Rau, Rau, Rau Alejandro Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando candela Me había dicho que estaba soltera Tocando la ventana, su madre estaba fuera Me la juré pa' que nadie nos quiera, baby Porque todo de nosotros es un problema Y aún me acuerdo de tu día y de esa canción Si yo se llegué a enterar pa' ser un papelón Solo le puedes decir a nadie Solo te estoy así a darle Porque todo de nosotros es un problema Y tú conoces mis intenciones Al frente de tu panita no me menciones Tú tienes más opciones que doce corazones Pero cuando te tocan me llama Aunque todo de nosotros sea un problemón Haciendo cosas triple X como tentación Con los ojitos chiquititos como decía Don Dándote estable en la playa de Boquerón Llegué a esta dirección si todavía quieres El brillo de tus ojos, ¿tí a qué me prefieres? Me voy de turume, espero que tú me esperes Yo te lo pongo, tú no pongas en las redes Porque todo de nosotros es un problemón Porque todo de nosotros es un problemón Y aún me acuerdo de aquel día y de esa canción Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Eso no puedes decir de a nadie Solo te estoy así a darle Porque todo de nosotros es un problemón Yeah Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Estuvia en la cama dándonos candela Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba afuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo te estoy así a darle No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo Yeah No le puedes decir a nadie Porque todo de nosotros es un problemón Yeah Yo no acuerdo de aquel día y de esa canción Yeah Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Yeah Eso no puedes decir de a nadie Solo te estoy así a darle Porque todo de nosotros es un problemón Yeah No, 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 no Barbarito Díaz Barbarito Dío Gracias por ver el video.